Hola amigos, hoy estamos ante la presencia de algo que todos hemos esperado durante años. Después de varias horas de trabajo, cortando, quitando, jalando, sufriendo, haciendo. Gastando tiempo, gastando todo, nada más para ser, tonto, tonto. Un piquito de maincra, de maderita, de maincra. Sí, piquito de maincra, 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 mucho maincra. 100% efectivo, maincra, 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 maincra. ¡Maincra! Mucho maincra, 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 maincra. Manca, 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 manca